En septiembre de 2009, la casa de su majestad el rey anunciaba que Iñaki Urdangarín y su esposa la infanta Cristina fijaban su residencia en Washington, Estados Unidos, por motivos laborales. Sin embargo, la razón era otra. Iñaki Urdangarín y su esposa la infanta Cristina fijaban su residencia en Washington por orden de la reina Sofía para sacar de España la extraordinaria colección de obra de arte de la familia real. Colección esa que procede del robo de la herencia del duque de Hernani con cuadros de Tiziano, Rembrandt, Veronés, Caravaggio, Rubens o Rafael y valoradas en 2.000 millones de euros. La imposibilidad de ocultar por más tiempo la colección en España habría sido el móvil para que la reina Iñaki Urdangarín sacasen los cuadros al extranjero, produciendo el mayor daño que jamás se ha hecho al patrimonio histórico español. La herencia del duque de Hernani fue robada en el año 1979 a la muerte del duque y los principales autores fueron el rey, que es inimputable, y Sabina Fernández Campo, jefe de la casa. El plan era muy simple. El rey dictó un real decreto colocando a su hermana Margarita como sucesora del título duque de Hernani, como si fuera familia del finado. Y después, Sabina Fernández Campo falsificó un testamento del duque de Hernani, adecuándolo al real decreto. La familia real vendió después algunos cuadros a museos extranjeros a través de la empresa Sotheby's, en donde la infanta Pilar desempeñaba un papel directivo, y a través del anticuario de Madrid, Manuel González. Los compradores fueron el Museo Miros de Texas, el Metropolitano de Nueva York, el Museo de Chicago, y el Museo de Arte Antigua de Brasil, además de algunas colecciones particulares en Inglaterra. Para ocultar la ilegalidad de estas explotaciones, toda vez que se trataba de bienes de interés cultural, Alfonso Pérez Sánchez, por entonces director del Museo del Prado, adulteró los inventarios del museo borrando la localización de las obras en España. Y con el mismo fin, Felipe Garín Llombar, director del Instituto del Patrimonio Histórico, sustrajo los expedientes de la cohesión Hernani. De lo dicho se desprende que Sabina Fernández Campo resulta ser la persona fundamental del robo, sin el cual éste nunca se podría haber realizado. La muerte de Sabina en diciembre de 2010 marca un antes y un después en la familia real, tanto en lo que se refiere a sus relaciones con la prensa, como en lo que se refiere a sus relaciones con los tribunales. Al punto de que la reina Sofía e Iñaki Urdangarín, en cuanto conocen su última enfermedad, deciden sacar las obras de España antes de que sea demasiado tarde. El caso Noz es en el fondo un alivio para la reina y para él, ya que les aparta de la salida de los cuadros y justifica su residencia en Washington. Como también es un alivio para los dos, saber que el Estado español no puede reclamar las obras porque no es el propietario.